vean chicas que increíble resultado estoy tan feliz después de la tercera sección miren que abdomen más plano yo me yete los muslos, cintura, abdomen, los brazos esta inyección del carnitin con alcachofa que le hace? te ayuda a quemar esa raza? más o menos todas las secciones donde en todas partes que quieres ponértelo que cantidad? es una mínima cantidad que te vas a poner y vas a ver los resultados amigas por eso lo que hice es rápido compartir con ustedes recuerden siempre me pongo en la sección que yo quiera donde me veo más grasa en las áreas que vas a usar me cojo así gordito y duele a menos un poco frota pones un poco el tubito si que tiene así es lo que te hace romper también celulitis y entrar en tu piel vean chicas que increíble resultado estoy tan feliz después de la tercera sección miren que abdomen más plano yo me yete los muslos, cintura, abdomen, los brazos y espalda después les recomiendo que cojan un aceite lo apliquen en su estómago y con los nudillos háganse fuertes masajes en círculo para que rompan esa grasa y ayuden también la carne tiene con la cachofa que se riegue por todas esas áreas y rompa y elimine y queme toda esa grasa ustedes están viendo los resultados que ha dado espere con su masaje hasta su estómago no esté enrojecido y que se lo sienta caliente para que queme los brazos se le va a alcanzar un poco pero tengan paciencia hagan como se lo estoy diciendo y aplicando y vean ya mis resultados un abdomen plano estén o separación en mis muslos así que les recomiendo que hagan esta sección y hará un drenaje linfático para drenar toda esa grasa gracias chicas gracias chicas que les recomiendo que quito